Hola compañeritos, mi nombre es Janela Estefanía de Sonora Zancar. Estoy en el primer bachillerato A de la Unidad Educativa General de Galapagos. Y les voy a presentar un video creativo para el aprendizaje de los videos. Espero y les guste. Les voy a presentar a mi amiga Lulu. Hola amiguitos, soy Lulu. Sí, con una tila en la segunda U. Soy un panda bien bonito y regordito. Bien, como dijo mi amiga anteriormente, vamos a aprender. ¿Qué vamos a aprender? Los colores. Así que acompáñenme en aprender. El primer color de la clínica es el rojo. Así que vamos a repetir todos juntos en la cuenta de 1, 2, 3. ¡Rojo! ¿De qué color es el tomate? De rojo. Muy bien. ¿De qué color es por dentro la sandía? De rojo. Muy bien. El siguiente color es el naranja. Vamos a repetir otra vez, todos juntos. ¡Naranja! ¿De qué color es la naranja? De naranja. ¡Claro que sí! El siguiente es la calabaza. ¿De qué color es la calabaza? De naranja. ¡Muy bien! El siguiente color es el amarillo. Ahora vamos a repetir todos juntos. ¡Amarillo! ¿De qué color es la banana? ¡De amarillo! ¡Muy bien! ¿De qué color es la lima? De amarillo. ¡Muy bien! Ahora viene mi color favorito, que es el verde. Vamos a repetirlos todos juntos. ¡El verde! Tenemos un billete. ¿De qué color es el billete? ¡De verde! Tenemos una pera. ¿De qué color es la pera? ¡De verde! ¡Muy bien! Ahora viene el color del océano y del cielo. ¿Qué color es? ¡El azul! ¡Muy bien! Tenemos una librita. ¿De qué color es la libreta? ¡Azul! ¡Muy bien! ¿De qué colores son los arándanos? ¡De azul! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Siguiente color es el morado. Vamos a repetir otra vez. ¡Morado! ¿De qué color son las uvas? ¡De morado! ¡Excelente! ¿De qué color es la berenjena? ¡De morado! Siguiente color es el rosado. ¡Prepitamos! ¡Rosado! ¿De qué color es el globo? ¡De rosado! ¡Perfecto! ¿De qué color es el glaseado de la dona? ¡De rosado! ¡Muy bien! Los siguientes colores son muy buenos amigos. Es el blanco y el negro. Son dos colores que, si los juntamos, tienen una muy buena combinación. Por eso son muy buenos amigos. Pero, ¿qué cosas o objetos harán con estos colores? Pues, yo soy un buen ejemplo. Yo soy de blanco y negro. Soy un panda. ¿De qué color son los osos polares? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Son de blanco! ¿Y las vacas de qué color son? ¡De negro y blanco! ¡Perfecto! Ahora vamos a hacer un pequeño repaso de los colores que hemos aprendido. Vamos a emparejar cada dibujo con el bote de color de su color. El parado verde va a ir con el bote verde. La luna amarilla va con el bote amarillo. El zapato rosado va con el bote rosado. La taza azul va con el bote azul. La manzana roja va con el bote rojo. El pez anaranjado va con el bote anaranjado. ¡Adiós! Espero que les haya gustado y hayamos aprendido los colores. ¡Nos vemos la próxima!